Yo voy a ver una oación para Picón que... ¡Papicón! 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 ¡Salías a sacar a la llave ¡Papicón! 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 ¡Esta lo colgaremos el lunes también! ¡Papicón! ¡Papicón! ¡Muy bien! ¡Papicón! ¡Respido ya, eh! ¡Echarla, ¡charla! ¡Por favor, por favor! ¡Está bueno en la puerta! ¡Dale, párrafo! ¡Muy bien, párrafo! ¡Echarla, charla! ¡Aquí está bien, chico! ¡Quedo en la puerta, que voy para allá! Más años que las girardas, estos dos.